Hola a todos, aquí MyGamer comentando y hoy os traigo como instalar un mod para correr y agacharse en Minecraft Pocket Edition Y bueno, el link de descarga se los dejaré en la descripción, los dos materiales que ocuparán que van a ser el mod y el Block Launcher Pro 1.1.3 Y bueno, si no saben como instalarlo simplemente van a ir a sus descargas, perdón por esa pantalla pero es que no la puedo hacer nada Y van a instalar el Block Launcher Pro, este, el 1.3 y este Bueno, el mod yo lo puedo instalar aquí, como ven dice que ya lo tengo instalado pero vamos a verle que sí Listo, una vez ya tengamos todo esto pues iremos al Block Launcher, obviamente Y le daremos a la palomita, bueno a la herramientita que está aquí arriba La daremos Launcher Options y le pondremos, a ver donde está la opción, esperen, esperen Aquí donde dice habilitar complementos experimentales, la daremos ahí y como ven aquí está nuestro complemento de Sprint A ver, ahora simplemente la daremos a Play, yo aquí tengo todos mis mundos, a ver cuál En el Hardcore no, en este que estaba haciendo trampas, ¿dónde está? El de casas LOL Ahí estaba haciendo trampas con el creativo Y bueno, ¿cómo vamos a correr? Yo me voy a poner en tercera persona para que lo vean Ahorita no traigo mi skin porque no es el otro, la Pocket Tool Y bueno, le vamos a dar dos veces para adelante como se imaginarán Y como ven estamos corriendo Ahí se ve el cambio, ¿no? Ahí está Y bueno, este mod está muy bien porque nos permite hacer cosas que en Minecraft no se pueden Y bueno, ¿cómo lo hacemos para agachar? Nos preguntarán muchos Le tenemos que dar dos veces para atrás Y como ven ya nos agachamos y podemos andar con las esquinas Este mod lo voy a usar para una serie que pienso hacer Que voy a subir exactamente hoy Y bueno, ahí como ven se pueden agachar Y darles... y para desagacharse lo mismo Le dan dos veces Y bueno, aquí me despido Bueno, vamos a matar a esto antes de despedirnos ¡Yujú! ¡Uy! Te mató, traición Bueno, ahora sí Aquí me despido ¡Ah! 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 Y por si no quieren ver esta palomita Eh... Perdón, se me olvidaba esto Si no quieren ver esa palomita le van a dar a... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Perdón, perdón, perdón Redirección de multiplayer ¿Y a dónde estaba? Aquí está Le van a poner Hide Patch Manage Button O sea que esto va a esconder el botón de esa palomita Y bueno, tendrán que volver a instalar el Block Launcher Para que les funcione... Bueno, que les vuelva a aparecer Pero allá ustedes Ahora sí Aquí me despido Yo soy MyGamer Y hasta la próxima ¡Wii!